Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios La señal de los cristianos es amarnos como hermanos Un mandamiento nuevo nos da el Señor Que nos amemos todos como nos ama Dios En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Muy buenos días queridos hermanos Este día que ha iniciado ya lo consagramos a esta hora Al amor y al amparo del Señor Pidámosle a Él que reciba nuestras necesidades Que acoja todo aquello que desde lo profundo de nuestro corazón le pedimos De modo especial los invito para que nos unamos en oración por el eterno descanso De Pablo Ramírez González en el tercer aniversario de su fallecimiento Esta es la intención de sus padres y hermanos Y para celebrar dignamente esta Eucaristía a la que nos ha invitado el Señor Pidámosle a Él que nos conceda el perdón de nuestros pecados Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mi Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad 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 Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad, ten piedad. Oremos. Míranos, oh Dios creador y guía de todas las cosas, y para que experimentemos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Dios, les recuerdo, hermanos, el Evangelio que les anuncié y que ustedes aceptaron, en el que además están fundados, y el que los está salvando, sí se mantiene en la palabra que les anunciamos. De lo contrario, creyeron en vano, porque yo les transmití en primer lugar lo que también yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que se apareció a Cefas y a más tarde a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales vive todavía, otros han muerto. Después se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles. Por último, como a un aborto, se me apareció a mí. Porque yo soy el menor de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque he perseguido a la Iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia para conmigo, no se ha frustrado en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, aunque no he sido yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pues bien, tanto como yo, ellos predicaron así, y así lo creyeron ustedes. Palabra de Dios. Den gracias al Señor porque es bueno. Den gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Den gracias al Señor porque es bueno. La diestra del Señor es poderosa, la diestra del Señor es excelsa. No de morir viviré, para contar las hazañas del Señor. Tú eres mi Dios, te doy gracias. Dios mío, yo te ensalzo. Canto por Cristo que me liberará, cuando vendrá en su gloria, cuando la vida con Él renacerá. ¡Aleluja! 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él. Y entrando en casa del fariseo, se recostó Jesús a la mesa. En esto, una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con las lágrimas, se los enjugaba con los cabellos de la cabeza, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado, se dijo, Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando, pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, dímelo, maestro. Jesús le dijo, Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo, Supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús, Has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, Dijo a Simón, ¿Ves a esta mujer? Ha entrado en tu casa, He entrado en tu casa Y no me has dado agua para los pies. Ella, en cambio, Me ha regado los pies con sus lágrimas Y me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz. Ella, en cambio, Desde que entré, No ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un guento. Ella, en cambio, Me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, Sus muchos pecados han quedado perdonados Porque ha amado mucho. Pero al que poco se le perdona, Ama poco. Y ella le dijo, Han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decir entre ellos, ¿Quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, Tu fe te ha salvado, Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Desde hace algunos días, El Señor, Queridos hermanos, Ha venido hablándonos acerca De la reconciliación, Del perdón, De la purificación de nuestra vida. Y entre todas estas enseñanzas, Pues nos aparece la de hoy, Que es una enseñanza preciosísima, Que si la escuchamos con atención, Pues yo creo que nos llena de alegría Y de amor el corazón. Escuchábamos en la primera lectura, Al apóstol San Pablo, Hablando acerca del querigma, Del primer anuncio de la fe. Cristo murió por nosotros. Y es una realidad que nosotros no podemos negar. Pero podríamos preguntarnos, ¿Por qué Cristo siendo Dios, Aceptó tanta crueldad, Aceptó tanta mala gratitud, Aceptó tanto desprecio, Tanto sufrimiento? Y la respuesta básicamente sería, Lo aceptó todo, Solamente por amor. Ese amor, Del que el mismo Jesús ahora, Nos habla en el Evangelio. Un amor que es la realidad, De sentirse perdonado por Dios. Y Él lo propone de esta manera. En esta cena, En la casa del fariseo Simón, Hay dos personas que interactúan con Él. El primero es un hombre, Que pretende ser perfecto, Es un hombre, Sí, Ciertamente bueno, Que se esfuerza por cumplir la ley, Que se esfuerza, Por llevar una vida a cabalidad, Según lo que su cultura, Y su religión le proponen. Invita a Jesús, Porque quiere ser amigo de este, Que predica el amor de Dios. Y mientras están en su casa, Yo no digo que haya atendido mal a Jesús, Pero no lo atendió de manera tan especial. Y sin embargo, A la cena se le escuela una pecadora, No una mujer cualquiera, Sino una que es reconocida públicamente, Como pecadora. Y esta mujer, Al simple contacto con Jesús, Al contemplar su mirada, Al estar cerca de Él, Se siente amada, Y se siente perdonada. Tanto que su gesto de gratitud, Es hacerse tan cercana a Jesús, Para besarle los pies, Para limpiarlos con sus lágrimas, Es la experiencia que brota de su corazón, Que se siente amado y perdonado. Sin embargo, Ante la mirada del fariseo, Pues es escandaloso. Jesús, El maestro, El profeta, Se está dejando tocar, Por una pecadora. Y entonces, Ahí está lo bonito de este relato, Que es la enseñanza de Jesús. El que se siente muy perdonado, Corresponde con mucho amor. Pero el que siente, Que tienen poco que perdonarle, El que ya es de por sí, Casi perfecto, No necesita agradecer nada, Porque siente, Que sus méritos son propios, Que no hay un perdón, Que venga de Dios, Porque no lo necesita, Y por lo tanto, No hay gratitud en el amor. Yo creo que, Esto que hoy nos enseña Jesús, En el evangelio, Tiene que ser también, Para nosotros una enseñanza. Vivimos en un mundo, De apariencias, Donde estamos siempre, Juzgando al otro, Donde estamos queriendo, Siempre ser más perfectos, Que el otro, Y eso anula, Inmediatamente el amor. El Señor, Nos invita, En primer lugar, A sentirnos muy perdonados, Para que podamos, Experimentar la alegría, De esa sanación interior, Que causa en nosotros, El perdón. Y después, De sentirnos perdonados, Entonces, No nos tenemos, Ni siquiera que esforzar, Explota en nosotros, Ese sentimiento de amor, Hacia el Señor, Y hacia nuestros hermanos, Porque el que se siente, Muy perdonado, Es capaz, De amar muchísimo. Amén. Oh, pecador, ¿Dónde vas errante? Oh, pecador, ¿Dónde vas errante? Oh, pecador, ¿Dónde vas errante? ¿Adónde irás? ¿Adónde irás? De tu ambición, El amor se esconde, De tu ambición, El amor se esconde, De tu ambición, El amor se esconde, ¿Adónde irás? ¿Adónde irás? En el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza, Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio, Que es para la alabanza y gloria de su nombre, Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Sé propicio, Señor, a nuestras súplicas, Y recibe con bondad las ofrendas de tus siervos, Para que la oblación de cada uno en honor de tu nombre, Sirva para la salvación de todos, Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracia siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y eterno, Por Jesucristo Señor nuestro. Pues fue de tu agrado restaurar en él todos los seres, Y de su plenitud nos concediste recibir todas las cosas. Y aun siendo de naturaleza divina, Él se anonadó a sí mismo y por su sangre derramada en la cruz, Dio la paz a todo lo que existe. De esta manera fue exaltado sobre la creación entera, Y fue constituido fuente de salvación eterna para todos los que te obedecen. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, Con los tronos y las dominaciones, Y con todos los coros celestiales, Cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, Hosana en la tierra, Bendito el que viene en nombre del Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, Tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, Porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, Porque este es el cáliz de mi sangre, Sangre de la alianza nueva y eterna, Que será derramada por vosotros y por muchos, Para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe, Cristo nos redimió. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, Anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Así pues, Padre, Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad, A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, Y con el Papa Francisco, Con nuestro Obispo Ricardo, Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, De tu Hijo Pablo Ramírez González, Y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Su Esposo San José, Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, A ti Dios Padre Omnipotente, En la unidad del Espíritu Santo, Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, Por el Espíritu Santo que se nos ha dado, Por eso digamos con fe y esperanza. Padre nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre, Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas, Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, Y concédenos la paz en nuestros días, Para que ayudados por tu misericordia, Vivamos siempre libres de pecado, Y protegidos de toda perturbación, Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, Que dijiste a tus apóstoles, La paz os dejo, Mi paz os doy, No tengas en cuenta nuestros pecados, Sino la fe de tu iglesia, Y conforme a tu palabra, Concédele la paz y la unidad, Tú que vives y reinas, Por los siglos de los siglos, Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Oh, cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Ten piedad de nosotros, Oh, cordero de Dios, Que quitas el pecado del mundo, Danos la paz, Danos la paz. Hermanos, Este es el cordero de Dios, Que quita el pecado del mundo, Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, Pero la palabra tuya bastará para sanar. Dame un nuevo corazón, Señor, Dame un nuevo corazón, Señor, Señor, Un corazón para adorar. Un corazón para servirte, Dame un nuevo corazón, Señor, Dame un nuevo corazón, Señor, Dame un nuevo corazón, Señor, Limpio, Como el cristal, Dulce, Como la miel, Como la miel, Un corazón, Como el cristal, Como el cristal, Dulce, Como la miel, Un corazón, Que sea, Como el tuyo, Señor, Oremos, Que la acción de este don celestial, Señor, Inunde nuestro cuerpo y nuestro espíritu, Para que sea su fuerza y no nuestro sentimiento, Lo que llegue a prevalecer en nosotros. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo Y Espíritu Santo, Descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría del Señor pueden permanecer en paz. Demos gracias a Dios. Música Junto a ti, María, Como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, Guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, Que me enseñes a rezar. Hazme transparente, Lléname de paz. Madre, 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 Madre,